Somos tres hermanos que venimos a acompañarnos. Somos del departamento de Boyacá, un pueblito que se llama Otanchi. Allá vivíamos de la minería, en la casa era más duro. Siempre fue el sueño de mi papá que los tres viniéramos a prestar el servicio. Yo vi a mis amigos que salían para el ejército y yo ahí estancado. Era algo que yo quería pero lo tenía como aplazante. Él es mi hijo Aguilar, él también es mi hijo Aguilar, mi otro hijo Aguilar. Pues mamá dijo que viniéramos los tres porque el mayor tenía que mandar a los menores y cuidarlos. Que supiéramos más cosas sobre la vida, que aprendiéramos a madurar. Aquí venimos a ver qué es el servicio militar. Nos dicen en veces nos trillizó. A veces nos confunden nuestros superiores. O usted ya pasó a almorzar y sus hermanos no. Y obviamente el mundo no ha pasado a almorzar. Feliz. Porque ese fue mi sueño de tenerlos acá. Y mi Dios me dio la oportunidad de que sí se lograra integrar acá. Pues mi mamá, orgullosa de nosotros tres. Yo me siento la verdad muy feliz. Y es algo hermoso que da el servicio militar. Me alegra mucho estar con mis hermanos y compartir con ellos. Me gusta estar con ellos porque son los menores. Obviamente yo soy el mayor. Den un paso porque eso les enseña a valorar las cosas y a respetar más a sus mayores. El sueño mío sería acabar aquí y seguir trabajando. Darle algo a mi familia para el beneficio de ellos. Conseguir un buen trabajo para nuestros padres que siempre nos han apoyado. Comprarles su casita y obviamente yo salir también adelante. La verdad sí, me siento orgullosa por decirte. Pues que no una traje en la primera oportunidad igual cuando los dos son niños. Pero que no pierda ese entusiasmo que voy a querer ingresar, de querer estar acá. Quiero incorporarme nuevamente. Voy a intentar para estar aquí con todos mis tres hermanos. Claro, sí, a querer estar aquí. Todo por los hermanos de Aguilar.